El día de hoy vamos a tener un diálogo con expertos, con un amigo, sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el coaching. El coaching hoy, en diferentes ambientes de nuestra vida, ha cobrado diferentes significados, alcances e impactos. Hoy tenemos coaches deportivos, coaches ontológicos, nutricionistas, coaches de belleza, de deporte, digitales, artísticos, espectáculos, entre otros. Por lo que es muy importante entender qué es el coaching. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre coaching, mentoring, tal vez terapia, tal vez apoyo, consultoría? Todos estos temas tenemos que tenerlos muy claros hoy en un mundo que es volátil, complejo, incierto, ambiguo. Y las habilidades que se requieren para enfrentar estos entornos no están necesariamente activadas en todos los niveles de liderazgo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el coaching ejecutivo que se centra en la agenda que la persona define como una oportunidad de crecimiento. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata y esto es Case in Knowledge. Como tú sabes, llevamos muchos años ya generando contenido en español con temas que consideramos importantes para ti sin costo alguno. Estos pueden ser webinars. Tenemos diálogos con expertos, cápsulas de conocimiento que denominamos Tips in Bits y mucho más. Además de nuestros blogs y próximamente nuestro podcast. El día de hoy estamos dentro de la serie Diálogo con Expertos. Y el objetivo es entrevistar a personas que consideramos de interés para ti, sobre todo porque tienen mucha experiencia, han ocupado posiciones importantes y sobre todo pueden compartirnos su experiencia. El día de hoy quiero presentarte a nuestro experto. Está con nosotros Baltasar Madrid Nieto. Él, en sus 45 años de carrera profesional, ha contribuido en la creación de valor en empresas del sector privado, así como de instituciones de la sociedad civil, desde posiciones como pueden ser líderes de la función de recursos humanos, dirección general, tanto en México como en Latinoamérica. Algunas de las empresas donde él ha contribuido son Grupo Hermes, Panamco, Coca-Cola, Avon Cosmetics, así como Casa de la Amistad. Él tiene un espíritu emprendedor, innovador y cambio desde la perspectiva de la parte humana de la empresa. Ha contribuido a la integración de equipos de trabajo de alto rendimiento con resultados que llamamos excepcionales. Actualmente desarrolla su práctica independiente como coach ejecutivo y contribuye como consejero de diversas instituciones de la sociedad civil. Me permito también, porque es importante mencionarte y agradecerle a Baltasar que esté el día de hoy con nosotros. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salla y tiene un MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPAD. Tiene maestría en Empresas Familiares e Innovación por el EUNSET de Barcelona y certificado en Coaching Ejecutivo por la Universidad de Colombia en Nueva York. Entonces, pues con todo esto, le doy la bienvenida a Baltasar, Madrid Nieto. ¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Ha sido un placer y un gusto el haber recibido esta invitación. Y la verdad es que me encanta el tener la oportunidad de poder compartir contigo y con tu audiencia este tema que me parece, como tú lo dices, muy relevante en el mundo del liderazgo en nuestras empresas. Entonces, bueno, aunque la palabra es en inglés, por supuesto, pero ¿qué es el coaching? Si lo vemos desde la parte estrictamente académica y partiendo de la definición que tiene la Federación Internacional de Coaching, define coaching como una asociación, un partnership entre el coach y su cliente en un proceso de diálogo muy provocativo a través de una serie de preguntas reflexivas que hacen que la persona que está sujeta al proceso encuentre nuevas oportunidades de desarrollo, desate esas trabas que a veces están inconscientes que impiden que las competencias que tenemos naturales salgan a flote, emerjan y se muestren de una manera activa en el desarrollo de sus actividades. Es un proceso que te va a provocar de una manera imaginativa, creativa, muchas preguntas que te van a cuestionar. Las cosas como las has venido haciendo te va a generar una perspectiva diferente de cómo tú ves el mundo en el que te has venido moviendo y desarrollando y te va a proponer una manera diferente de abordar los temas que pueden en un momento dado estar alrededor del desarrollo de tus competencias. Pero es a través de una serie de cuestionamientos personales que vas a poder encontrar una nueva perspectiva de quién eres, cómo lo haces y cómo lo podrías hacer mejor. Entonces es un trabajo muy de la persona que se somete al proceso y el coach con una enorme responsabilidad de irte despertando estas nuevas perspectivas, estas nuevas visiones de ti mismo, de tus propias capacidades y competencias. ¿Cuáles son entonces los fundamentos del coaching? Sí, yo te diría que vamos a partir de un esquema como muy académico desde el lado de la investigación de la Universidad de Colombia en este proceso que viene desde probablemente la posguerra 1950 en donde encuentra ya un propósito y una definición muy clara basada en las neurociencias en donde el coaching empieza a tomar ya una forma más estructurada como una disciplina que contribuye al desarrollo de las personas, ¿no? Y partiendo de ahí, hay tres elementos que son fundamentales. Los principios que gobiernan el coaching, que tienen que ver primero con una concepción o definición de estándares éticos muy, muy alta, porque la parte ética es la que genera una red de confianza y de absoluta disposición a abrirse a un proceso en donde se requiere crear un vínculo de gran apertura. Y esto requiere por parte del coach un gran estándar de desempeño ético. Fundamentalmente en la parte confidencial, pero no nada más ahí. La parte ética del coach tiene que ver con la definición clara que el coach tendrá la capacidad de poder ayudar a esa persona en específico. Y ahí es en donde está una parte fundamental de la parte ética del coach. ¿Puedo? ¿Por qué puedo? ¿Con qué puedo? Contribuir al desarrollo de esta persona, ¿verdad? El coach no es una persona que puede ayudar a todo mundo. El coach tiene que tener la capacidad de poder establecer una relación muy profunda con su cliente para poderlo ayudar. Y no siempre esta condición se establece de una manera universal. Digamos, el coach no es para todos, así como no todos están, pues, digamos, en este contexto para trabajar directamente con un coach. Esa es una primera parte. La otra parte tiene que ver con los elementos que regulan la intervención del coach. Primero, el coach tiene que centrarse en la agenda del cliente. Lo más importante, el proceso es en dónde están las necesidades del cliente, en dónde están sus preocupaciones, en dónde está su propia visión. De tal manera que el proceso del coaching está del lado del coachee y no del coach. El coach es un facilitador, pero el dueño del proceso es el coachee, es el cliente. La otra parte del proceso tiene que ver con que el cliente, centrado en su agenda, se tiene que ganar el derecho de avanzar. Esto significa, oye, para poder tener un proceso evolutivo de crecimiento personal, tengo que pasar por una serie de etapas a través de las cuales voy confirmando que el entendimiento que tengo de mí mismo es suficientemente sólido, que entiendo los porqués, la realidad que estoy viviendo se ha venido dando, o sea, se ha gestado, ¿verdad? Y partiendo de esa definición clara de dónde estoy, a dónde voy y qué quiero, y teniendo las referencias concretas a nivel de una serie de herramientas que nos ayuden a ubicarnos dónde estamos, pues tener claramente identificado hacia dónde me quiero mover. Estas etapas las tenemos que confirmar en el proceso. El cliente se tiene que ganar el derecho de avanzar en este proceso. Y finalmente, el cliente tiene que aprender en este proceso de alto compromiso involucrándose en su propio desarrollo. Entonces, estas tres etapas que son fundamentales, la definición de la agenda del cliente, el ganarse el derecho de avanzar, y el aprender a través del involucramiento, son tres elementos muy importantes del proceso de coaching. Y finalmente, yo te diría que otro componente importante son las tres etapas que constituyen el proceso de coaching que hace posible esto que acabamos de compartir. Hay una primera etapa que define el contexto del cliente. Esto es, en dónde están todas sus experiencias y por qué ha llegado a dónde está y qué es lo que ha contribuido a estar en dónde está y qué es lo que está impidiendo llegar a dónde quiere llegar, ¿verdad? Y si no tiene muy claro a dónde quiere llegar, pues entender justo dónde está y a dónde se quiere mover desde la perspectiva de sus propias capacidades o competencias. En la segunda etapa, normalmente trabajamos en una construcción de un plan de acción muy concreto, muy específico, que nos ayude a identificar el quién, cuándo, dónde, cómo, por qué me quiero mover de dónde estoy hacia ese punto objetivo que me he trazado. Y finalmente, el trabajo ya de acción, la acción concreta de moverte a través de tu programa de trabajo, de tu plan de acción, en un proceso muy intenso de aprendizaje. Esas serían, digamos, las tres etapas del coaching, como lo podríamos identificar en inglés, es el context, el content y el conduct, ¿verdad? El contexto, el contenido y el comportamiento que me va a llevar a donde quiero llegar. Por esto, me imagino que el coachee o el participante, en este caso, no necesariamente conoce todos estos principios que mencionas y no necesariamente él conoce el proceso. Esto es responsabilidad de un buen coach, ¿verdad? Totalmente. En realidad, el coachee, pues, es obviamente un promotor importante de su proceso, pero que justamente el coach lleva la responsabilidad de ir guiando, fundamentalmente a través de un proceso muy reflexivo, muy provocador, ¿verdad? De llevarte a escenarios que quizá nunca te has planteado. Y de ahí la importancia que tiene en el coaching las competencias del coach, porque el coach, por un lado, tiene que tener esa capacidad de poder establecer un vínculo muy, muy cercano con el cliente, con el coachee, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que este es un reto enorme, llegar a establecer una relación que establezca una absoluta confianza y apertura de parte del coachee o del cliente con el coach, es realmente una obra maestra, porque tenemos que tomar en cuenta que son dos personas que se encuentran en el aquí y ahora de pasados completamente desconocidos para ambos, ¿no? El coach ha traído una trayectoria de vida que lo ha puesto en la mesa en frente de una persona que en su vida había visto y el cliente llega a sentarse en la mesa con una persona a quien le tiene que tener tal confianza en donde hay que derribar todas esas barreras que impiden el abrirme para conocerme mejor, ¿no? Entonces, bueno, lograrlo es una parte significativamente importante del proceso, ¿no? Después vendrán otras competencias por parte del coach que son fundamentales, como el tener una presencia activa muy dinámica. El coach se tiene que concentrar en un proceso casi de mindfulness, ¿no? De estar totalmente enfocado en la escucha al cliente, ¿verdad? Y una escucha, que es otra de las competencias, que es una escucha con los cinco sentidos, apreciando su lenguaje corporal, su emotividad, sus reacciones, sus gestos, etc., ¿no? Entonces es una escucha que te habla no nada más de lo que me dices, sino de cómo te comportas o te estás comportando en este proceso, ¿verdad? Y finalmente la capacidad de hacer las preguntas correctas en el momento oportuno que hagan que el coachee o el cliente profundice, encuentre mejores respuestas, encuentre mejores perspectivas de lo que está buscando, ¿no? El que tenga más años de experiencia, tu coach, ¿pesa en estos procesos y en las competencias que nos has descrito? Sin duda alguna, Ricardo. Y ahí es en donde me parece que es importante hacer énfasis que no cualquier persona puede ser un buen coach. Primero, porque tiene que tener una formación muy sólida y en donde todo lo que podríamos definir como su business acumen, o su life acumen, ¿no? Toda la carga de vida que ha acumulado y la disciplina en la que hoy en día puede capitalizar toda esa experiencia de vida y entender en su propia persona como coach pues lo que significa un buen balance de vida, lo que significa tener una conciencia plena de su propia emotividad, de sus competencias de relaciones, de sus capacidades de escucha, su capacidad de entendimiento de la problemática del otro, que no nada más es empatía. O sea, hay un concepto que me parece que es más profundo que la empatía que es el compassion, ¿no? La compasión. Pero la compasión entendiendo a la persona desde la perspectiva de cómo te puedo realmente ayudar, cómo puedo contribuir a que tú puedas crecer, desarrollar, multiplicar las capacidades que tú tienes. Y desde esa perspectiva, desde luego que el coach es alguien que se ha venido formando no con un propósito determinado de ser coach durante toda su vida, pero que al día de hoy tiene que traer al presente todo lo que acumuló de su experiencia profesional y desde luego la formación que le ha permitido llegar a poner en práctica este proceso. El puro certificado, si no has tenido esta trayectoria, experiencia, disciplina, empatía y compasión, pues no necesariamente tienes la efectividad que podrías tener si lo posees, ¿verdad? Es decir, yo no digo que alguien que no tenga todas las características sea un mal coach, pero quien cumple con estas competencias que tú mencionas, pues tiene mejores posiciones y probabilidades de generar un proceso exitoso. Así lo debo entender, ¿verdad? Exactamente, exactamente, Ricardo. Y ahí me gustaría hacer referencia otra vez a este principio fundamental de tener un estándar ético muy, muy alto, ¿verdad? Porque es un compromiso contigo mismo. Tú tienes que tener una regla personal muy exigente en donde tú te vas a exponer a un proceso de coaching siempre y cuando te sientas suficientemente capaz para poderlo manejar. Porque estás afectando una vida, ¿no? Tú tienes enfrente una vida en la que puedes generar un crecimiento increíble, saltos cuánticos en el desempeño de la persona, pero también le puedes lastimar y generar un daño irreversible. Entonces tienes que tener mucha conciencia de lo que implica lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo funcionan estos procesos cuando es la empresa la que motiva este tipo de procesos de coaching? Me parece que esta es una gran pregunta, Ricardo, y es parte de un dilema en el que vivimos constantemente para conciliar la agenda del cliente y entendamos, en este caso, cliente-empresa con la agenda del coachee. Entendamos por coachee la persona que está sujeta y participando activamente en el proceso de mejora, ¿verdad? Y aquí es en donde viene otra vez un poco la parte ética a jugar un papel significativo, ¿no? El proceso de coaching es un proceso que tiene que estar siempre ligado a la agenda de la persona que se somete al proceso de coaching. La persona tiene que aceptar en el proceso de... cuando se plantea la importancia de que se someta al coaching, tiene que aceptar que hay una serie de preocupaciones y de... si no son preocupaciones, sí oportunidades que la empresa está viendo como áreas de crecimiento y en donde valdría la pena trabajar. Esa es una primera parte que tiene que ver como una especie de acuerdo previo entre la empresa y el ejecutivo que va a estar sujeto al proceso para poder conciliar intereses, ¿verdad? Es muy, muy poco probable que el proceso de coaching tenga éxito enfocado a las necesidades de la empresa si la persona, el ejecutivo, no está consciente o dispuesto a trabajar en esos puntos específicos. Y entonces las agendas se dividen. El trabajo del coach es un trabajo de alto conflicto porque tiene que apoyar la agenda del coachee, ¿verdad? Dejando de lado la agenda del cliente que es la empresa y entonces al final llegamos a un... a un no cumplimiento de alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental conciliar los acuerdos, los objetivos de origen partiendo de la empresa con el ejecutivo y llegamos a un acuerdo, ¿no? Yo tengo hoy en día un proceso caminando en curso en donde justamente estamos viviendo este dilema. Este ejecutivo es un alto ejecutivo de una institución mexicana que todo su bagaje ha estado en posiciones de altísimo control, ¿verdad? De darle seguimiento a normas, de establecer normas, procesos, procedimientos. Y la empresa le está pidiendo que sea una persona más innovadora desde el lado de la disrupción. El perfil del ejecutivo está disasociado de la intención que tiene la empresa de lograrlo que se modifique, transicione hacia un rol diferente. Y si no logramos que la empresa finalmente logre un acuerdo con este ejecutivo, obviamente el proceso en sí mismo va a ser un fracaso y, bueno, la empresa también está poniendo en riesgo el futuro de este ejecutivo exigiéndole de alguna manera algo que no tiene nada que ver con su perfil y con su rol, ¿no? Entonces, solamente para entender que la respuesta a esta pregunta es una respuesta que requiere de muchísima apertura de la empresa y del ejecutivo y de un gran acuerdo, entreamos. Cuando logramos los acuerdos que normalmente los logramos, tenemos procesos de crecimiento en el coaching muy, muy favorables, ¿no? De un alto impacto para el ejecutivo y evidentemente para la empresa. En estos últimos años, es más, por necesidad que por otra razón, existen también los medios virtuales y, por lo tanto, asumo que existe también el coaching presencial y el coaching virtual, ¿no? Y a lo mejor algunos de los que nos escuchan dicen, bueno, ¿qué es mejor? ¿El coaching face to face, cara a cara? ¿O es igual de efectivo cuando es de manera virtual? Si nosotros partimos de las cuatro competencias que hablábamos hace un momento y hablábamos de que el coaching tiene que ver con una relación muy profunda en donde se crea un vínculo de altísima confianza, yo no niego que la parte virtual es un facilitador para poder acercarnos sin duda y nos facilita esa experiencia, pero es muy difícil en el proceso de coaching sustituir la parte presencial cuando por lo menos en un principio quieres generar una relación y un vínculo muy profundo. La experiencia a mí en lo personal me dice que puedo perfectamente bien desarrollar un proceso a distancia, pero cuando lo hago presencial tengo muchísimo más impacto en el proceso. Se generan experiencias de intercambio mucho más cercanas, más vivas en una dimensión que nos permite entendernos mejor. la experiencia virtual es una experiencia que ayuda, pero si me pones a nivel de preferencias, yo en lo personal prefiero la experiencia presencial a la experiencia virtual, sin desconocer que en lo virtual también contribuye a hacer algo posible, ¿verdad? si yo tengo un muy buen ejecutivo en Monterrey y yo vivo en la Ciudad de México y me ha contratado la empresa, pues hombre, probablemente la mitad del proceso lo pueda hacer presencial y algunas sesiones las pueda hacer yo virtuales, ¿no? pero hay que tomar en cuenta esto que yo te comento como la parte de la relación que me parece que sí es importante. ¿Hay solo un tipo de coaching o hay diferentes tipos de intervenciones de coaching? preguntaría yo. Sí, yo te diría que hay diferentes enfoques en los que tú puedes entrar a ayudar a una persona, ¿no? hay algo que es muy conocido y muy común sobre todo cuando no lo no lo paga la empresa que es este coaching ontológico que es un coaching que te lleva a preguntas más orientadas a quién soy en dónde estoy por qué estoy en dónde estoy a dónde quiero ir ¿no? es más son preguntas más de vida de resolverme lo que yo quiero aspiracionalmente como persona ¿no? más más enfocado a la persona en sí misma cuando hablamos de un contexto de empresa en donde tenemos que considerar el desempeño de la persona en una relación digamos multifuncional como líder con su propia relación de pares con su jefe con los clientes con las responsabilidades con sus decisiones con los problemas que enfrenta bueno pues obviamente tenemos una disciplina de coaching más enfocada a la parte ejecutiva ¿no? que es el tipo de coaching en el que yo estoy mucho más enfocado ¿verdad? hay un proceso de coaching grupal que implica o involucra a todo un equipo que está comprometido a un mismo propósito que también tiene una dinámica diferente pero que tiene un propósito de crecimiento como grupo o como equipo igual ¿verdad? entonces todos estos aproaches si hacen una diferencia sobre todo en el en la en el fin último que estamos buscando ¿no? el autológico obviamente está enfocado a que la persona encuentre mejor su propósito de vida y en el en el coaching ejecutivo estamos buscando un ejecutivo que tenga un mucho mejor desempeño en su liderazgo ¿y hay diferentes intervenciones típicas de coaching en tu experiencia? siempre cuando hablamos de desarrollo de talento hablamos de transición de carrera ¿verdad? hablamos de una persona que sea capaz de moverse de una posición a otra con retos que son o diferentes o más retadores o más exigentes que requieren de decisiones más de corto plazo o quizá con una visión de más largo plazo y entonces en esas transiciones también es muy conveniente tener un proceso de coaching para un ejecutivo ¿no? los ejecutivos que están ingresando a una nueva empresa y que se están encontrando con una nueva cultura con un nuevo con nuevos procesos con nuevos stakeholders con nuevas normas en fin con todo un mundo nuevo tu pasado te garantiza que lo has logrado tener éxito en las condiciones en las que tú te has manejado pero nadie garantiza que las nuevas condiciones las vas a poder manejar de la misma manera que las manejaste en el pasado entonces estas nuevas transiciones digamos de posición sobre todo cuando estás entrando a un nuevo mundo empresarial un proceso de coaching es muy muy contributario ¿verdad? y luego bueno pues tenemos los problemas muy típicos de que aparecen con mucha frecuencia de comportamiento gerencial ¿no? mi estilo gerencial es demasiado autocrático poco participativo no dimensiono de una manera adecuada la capacidad de mis colaboradores soy una persona que trabaja por silos no colaboro con los demás todas esas son problemáticas que el coaching ayuda como a hacer un self awareness ser una mejor conciencia de que eso está pasando que eso no debería de estar pasando y que puede haber una nueva manera una mejor manera de poderlo manejar y tú tienes que encontrarlo descubrirlo reconocerlo modificarlo muchos también inclusive hablan de de la polaridad o la conflictividad en las relaciones entre dos personas o entre dos grupos o entre dos divisiones aquí también funciona el coaching sí yo te diría que en la parte de la inteligencia emocional en donde muy apoyados por todos los avances de Daniel Goldman y todo su equipo en toda esta parte de las neurociencias en donde hemos descubierto que el equipo emocional pues es tan importante o más que el equipo racional y que cuando tú eres consciente de qué es lo que dispara de una manera desordenada tus emociones no las puedes controlar y en el proceso lastimas o provocas un conflicto pues hombre en la medida en que tú haces conciencia de esas situaciones a través del coaching logras resultados yo te diría muy efectivos y quizá de los más rápidos cuando la persona se da cuenta de lo destructivo que es su estilo gerencial y de cómo con cambios específicos logra mejorar el impacto que tiene en la relación con las personas pues logramos transformaciones gerenciales espectaculares y es porque muchas veces la persona no está muy consciente ese self-awareness está dormido no me doy cuenta no lo hago de mala fe no estoy genéticamente cargado a ser agresivo solamente que no me he dado cuenta de lo que eso implica y cómo lo puedo modificar ¿existe alguna diferencia entre coaching mentoring counseling o terapia consultor? Sí, sí Ricardo qué bueno que preguntas esto porque hay una gran confusión en el proceso de mentoring estás buscando fundamentalmente el de desarrollar en la otra persona los los cómos los por qué si los cómos no yo ya yo soy un maestro yo ya pasé por lo que tú estás viviendo te voy a enseñar qué fue qué fue lo que hice para ser exitoso lo que hace un mentor es justamente transmitir experiencias conocimientos personales respecto a una actividad específica ¿no? entonces un mentor es eso el que te transmite las experiencias personales y es muy importante tomar en cuenta que el coaching no tiene nada que ver ni con la parte de mentoría no transmites tu experiencia personal no das clínica y te metes a problemas psicológicos o psiquiátricos de la persona emocionales ahí es otra vez entra la parte ética del coach el coach no se puede convertir en un terapeuta ¿no? otra diferencia también importante pues es la parte del counseling ¿no? dar consejo a las personas darle una referencia una perspectiva diferente es de alguien que está contratado justo como como consejero darte una perspectiva diferente ¿no? el coach no 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 tiene esa misión ahora vamos a enfocarnos en lo que sí tiene pero esas no son las misiones del coach y tampoco es un consultor o sea no te dicen oye esta persona tiene este problema fíjate que tiene una gran este dificultad para tomar decisiones entonces ayúdale y dile cómo tiene que tomar las decisiones ¿no? eso podría ser quizá un poco más del lado de la consultoría o quizá también del mentoring ¿no? pero la consultoría está para resolver más problemas específicos de la empresa el coaching lo que lo que tiene que provocar es un proceso de reflexión personal una persona que ha vivido el tiempo que lleva de vida ha construido durante ese proceso una serie de paradigmas de vallas de perjuicios de maneras de ver la vida muy personales ¿no? entre más inteligente desde el punto racional es una persona más rígida se vuelve en sus propias experiencias de vida ¿no? y ya tienes una serie de prejuicios de maneras de ver tu realidad lo que hace el coach es en un proceso reflexivo altamente provocador como ya lo veíamos es cuestionarte por qué estás pensando lo que estás pensando qué es lo que provoca que llegues a las conclusiones a las que estás llegando son todas las respuestas que te estás dando las respuestas que realmente definen la situación en la que estás que otras situaciones ahí atrás de lo que tú estás hoy considerando que son importantes que no has considerado entonces yo desde mi perspectiva de coach estoy en un proceso totalmente socrático te pregunto y te pregunto y te pregunto para que tus respuestas te vayan abriendo el camino de un mejor entendimiento de dónde estás por qué llegaste a dónde estás a dónde podrías estar mejor qué quieres hacer para poder llegar a otro lugar a otra dimensión mejor pero tú eres el que te tienes que dar tú tienes que responderte esas preguntas entonces tú podrías decir bueno entonces el proceso de coaching es solamente hacer preguntas no es escuchar entender la dimensión de la problemática de la persona o de la situación de la persona de su realidad y a través de ahí irlo moviendo con preguntas que lo hagan reflexionar pero una persona vamos como tú seguramente puede tener pues por lo menos si no este todos los roles mentoring counseling consultoría pero pudiera ser que pudieras tener al menos dos o tres es decir que eres un muy buen coach pero en algún momento podrías cambiarte el gorro para ser un buen mentor si ricardo pero no durante el proceso de coaching tú me puedes pedir que yo te ayude como mentor y podemos establecer una relación de mentoría verdad pero lo que no debo de hacer yo como coach es mezclar mi rol de coach con mi rol de mentor porque los procesos son completamente diferentes en el coaching el coachee el cliente es el promotor de todo el diálogo es el que genera toda la dinámica del proceso en el mentoring no en el mentoring soy yo como mentor el que te va diciendo todo lo que en un momento dado es valioso importante relevante que tú tomes en cuenta en el proceso de coaching yo no te digo a ti qué es lo que tienes que hacer en ningún momento tú lo vas descubriendo yo te voy a provocar para que tú llegues a esas respuestas pero es como un proceso muy mayéutico tú tienes que parir las ideas tú tienes que encontrar la respuesta mi responsabilidad como coach es llevarte a un punto en donde tú logres justamente encontrar la respuesta la respuesta eureka wow esta es por aquí es esto es lo que yo necesito esto es lo que va a ser la diferencia ahora tú sabes el mentor en este caso ya va sobre una especialidad va sobre algo más específico digamos oye yo necesito yo soy un project manager y me echaron encima un super proyecto y es la primera vez que traigo yo la experiencia de un proyecto de esta naturaleza échame alguien que me mentoré que me diga por dónde debo de caminar con este proyecto pero son procesos un poquito diferentes y eso me lleva a comentar algo Ricardo que es importante los procesos de coaching normalmente tienen una duración digamos estándar entre 8 y 11 sesiones en donde hemos tenido la experiencia de que en ese tiempo tú logras encontrar realmente un trabajo serio suficientemente dedicado para poder establecer ya como nuevas conductas o nuevas desarrollo de competencias pero el proceso no termina cuando termina el coaching formal tú sigues continúas toda tu vida trabajando en esto y entonces es recomendable plantearte algunas sesiones de seguimiento posterior al proceso de coaching un poco nada más como para retomar para recalibrar para capitalizar las experiencias que hemos tenido en el proceso ya de desarrollo y al más autónomo digamos en algunas ocasiones el mismo proceso te va llevando a abrir otras oportunidades y ya la empresa toma la decisión de decir oye sí vamos a continuar pero ahora vamos a continuar enfocados en este punto específico eso también es relativamente común cuando el proceso de coaching ha sido exitoso en esa dimensión generalmente la empresa te dice oye vamos a dedicar un poquito más de tiempo para afinar esto un tema específico y las sesiones son semanales quincenales mensuales como se maneja esto mira depende mucho también de la de la problemática que estemos atacando a mí me gusta sugerir que haya una frecuencia más cercana al principio para que nos permita en esa parte del contexto rápidamente generar el vínculo establecer una relación más profunda entender mejor la concepción que tiene el coach de su propia realidad su visión sus valores su filosofía de vida todo esto entre más rápido lo podamos captar es mejor para el proceso entonces al principio yo sugiero que las sesiones tengan una frecuencia de cada 15 días y después espaciarlas durante el proceso ya de búsqueda de plan de acción y trabajo espaciarlas a una frecuencia entre 20 y 30 días y esto es porque cuando tú la espacias un poquito le das oportunidad al coach que trabaje un poquito más ya sobre algo que ya está más identificado y definido por el mismo al principio como no tienes esa definición tan clara por eso recomiendo que las sesiones sean un poquito más frecuentes ¿cuáles son las condiciones para que un proceso de coaching en tu experiencia sea exitoso? y esta es una una pregunta importantísima Ricardo yo te diría que la más importante de todas la primera fundamental y que hay que tenerla siempre muy en cuenta es la motivación del coaching que la persona que se va a someter al proceso quiera esté dispuesta y esté comprometida ¿verdad? si no tienes ese ingrediente el proceso en sí mismo es un fracaso o sea nace muerto no tiene sentido entonces la persona que está y eso tú lo notas como coach desde el principio tú ves en las expresiones en la disposición en el entusiasmo la persona que quiere y la persona que definitivamente está muy forzada y ahí es importantísimo decir espérame no, no si no entramos con esta primera disposición de 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 quererlo y de comprometerme mejor ni ni lo hagamos como coach puede ser que sea parte de su ingreso pero pero no puedes poner anteponer al ingreso esto ¿no? hay que ponerlo siempre por encima de todo la disposición del del coaching la segunda parte y muy importante es la competencia del coach el coach tiene que sentir que realmente puede con ese reto que tiene enfrente con ese específico cliente ¿verdad? insisto no todos estamos no somos moneditas de oro no le caemos bien a todos tenemos que lograr que haya realmente una gran química una gran empatía y que haya una gran gran conexión entonces por eso los procesos de coaching siempre tienen que empezar con una entrevista de química ¿verdad? para ver si realmente vamos a poder generar ese vínculo que se requiere para el proceso y una vez que tenemos estos dos primeros ingredientes ¿no? un cliente completamente comprometido y entusiasmado con el proceso de crecimiento personal que implica coaching un coach completamente preparado y consciente de que puede con ese reto el tercer elemento pues es seguir todos estos principios de coaching que ya respetarlos que ya los hemos mencionado en un principio ¿verdad? tener un alto estándar ético constantemente continuamente ¿verdad? es más me ha tocado en algún momento tener la experiencia de decirle al cliente al coach oye ¿sabes qué? vamos a suspender el proceso no conviene que sigamos creo que no estamos logrando conectar en la medida en que este proceso requiere y yo recomiendo que que lo suspendamos lo dejemos este hasta aquí lo terminemos y y busquemos otras soluciones aunque busques otras opciones de o de coach o de crecimiento con la empresa pero pero a ese grado tenemos nosotros que que planteárselo al cliente y el cliente también te puede decir ¿sabes qué? va a estar yo ya me cansé no no estoy no me siento a gusto contigo vamos en la segunda sesión y no siento que esto vaya a ningún lado gracias ahí muere ¿no? entonces eso es un poco importante la parte ética y y las otras tres que ya yo había mencionado centrarte siempre en la agenda del cliente siempre 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 ¿no? otro que va ligado con centrarte en la agenda del cliente es coachar a la persona y no al problema tu cliente es la persona no el problema el problema es algo que tiene que resolver la persona pero tú tienes que centrarte en la persona ¿no? la persona ya tendrá su compromiso de resolver el problema para el cual este fueron o fuiste contratado pero tú estás coachando a la persona no al problema y luego pues ganarte con el cliente el derecho de avanzar en el proceso y finalmente el ganar el que el cliente aprenda involucrándose en su propio proceso ¿no? ¿podemos entonces pensar que el coaching es la panacea en el desarrollo del talento? Sí si tomamos en cuenta que la panacea es la medicina universal que cura todas las enfermedades yo desde esa perspectiva diría evidentemente no el coaching resuelve mucho el tema de abrir las competencias de la persona que participa en el proceso ¿verdad? es un poco como la expresión en inglés es un leash desamarrar desatar romper los candados abrir las puertas eso es lo que hace el coaching ¿verdad? de todos tus modelos mentales de todos tus atavismos de todos tus bias de todas tus preconcepciones romper todos esos paradigmas y generarte una perspectiva diferente ¿no? en las en las circunstancias específicas de vida que tú tienes enfrente ¿no? no estamos hablando de cosas digamos abstractas son cosas muy concretas ¿no? la otra cosa que tenemos que evitar con el coaching es evitar ese concepto chamánico de chamanismo ¿no? este es como un brujo que viene aquí un poquito como a explorar el espíritu y a resolver cosas del más allá y no digo el coach tiene que centrarse en su en su coachee y en la problemática específica de su coachee ¿verdad? no se saca nada de la manga no es un mago no inventa cosas descubre ayude a descubrir y toda esa capacidad de curiosidad inquisitiva disruptiva son las cosas que van haciendo que el coach vaya entrando a profundidad en la relación con su coaching ¿qué le recomendarías tú a una empresa a una organización obviamente a sus directivos del por qué deben de hacer este tipo de procesos? bueno yo diría que hay que tomar en cuenta que todas las personas tenemos si lo consideramos en este modelo ya muy aprendido por todos de la ventana de Yohari todas las personas tenemos un área pública que conocemos y dominamos y que todo mundo ve y todo mundo aprecia ¿verdad? pero hay una parte una parte más oscura que yo mismo no lo veo con tanta claridad como la ven los demás o no la veo y por otro lado encuentro con que si lo vemos desde las neurociencias si yo ilumino esa parte de mi comportamiento y la saco a flote la saco a la superficie el solamente darme cuenta de que lo tengo y que lo puedo le puedo sacar brillo lo puedo limpiar lo puedo exponer o lo puedo activar pues eso hace que yo como persona crezca y tenga una capacidad de desempeño extraordinario ¿no? entonces si lo vemos desde esa perspectiva yo creo que las empresas deberían de considerar el proceso de coaching como un elemento de potenciar el desarrollo de sus ejecutivos no nada más para resolver problemas porque normalmente tenemos esa somos proclives a ver esa parte negativa ¿verdad? es que este cuate tiene tantos problemas vamos a ayudarlo con este problema pero si lo vemos desde el punto de vista desarrollo un poco lo que tú planteabas hay una enorme enorme capacidad de desplegar las competencias que como personas como humanos tenemos si iluminamos esas áreas que hoy en día desconocemos y ese es el proceso de coaching tomar en cuenta que el proceso de coaching es un proceso que modifica vidas y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en la calidad de este proceso la calidad es de la definición del por qué y con quién lo voy a hacer y cómo lo voy a lo voy a ejecutar ¿no? entonces tenerlo esto siempre como muy consciente muy presente sobre todo en las empresas que se comprometen a generar estos procesos de cambio consecutivos a través de coaches externos entonces sí ser como muy cuidado yo sé que lo hacen estar conscientes pues de que eso es muy importante ¿no? y por otro lado bueno pues ya desde el lado del coach pues siempre estar consciente de que esta es una disciplina altamente exigente que te exige todos los días un crecimiento y un entrenamiento un desarrollo personal que te haga una persona que esté realmente activada lista despierta dispuesta ¿verdad? de hecho esto me da piaza a darte una referencia también el coach que tiene demasiadas sesiones tiene que tener mucho cuidado de no saturarse el coach tiene que llegar en ese estado mindfulness limpio sereno presente sin juzgar esas características del mindfulness son importantísimas en los procesos de coaching y a veces no es tan fácil porque tú tú traes también ya tu carga de vida y tus experiencias personales este dejarlas en la puerta y meterte a la sesión en esa disposición no no es tan fácil pero es una exigencia y ese es otro de los compromisos que tenemos que tomar en cuenta hoy pues muy interesante muy interesante todo lo que nos platicas con toda tu experiencia de más de 45 años yo quiero darte las gracias Baltasar por estar aquí el día de hoy compartiendo pues tus conceptos tu práctica tu experiencia y tu trayectoria con todos los que estamos en este diálogo con expertos muchísimas gracias Baltasar gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.